¡Suscríbete al canal! Con esos dos jugadores, con Puyol y con Cristiano Ronaldo Y por supuesto, bueno, pues ha salido todo un pedazo de equipo He tenido que vender, bueno, pues prácticamente el equipo que me tenía maravillado, la verdad Pero, bueno, espero que este funcione bastante mejor Después os mostraré los goles y os enseñaré cómo juega este equipo Vamos a comenzar por el principio, por el portero Como no, os traigo un porterazo Don Víctor Bahía, claro que sí Bueno, famoso jugador, famosísimo, portero de leyenda Que militó en las filas del Oporto y más tarde del Barcelona Numerosos son los títulos que ha ganado Además, aparte, también participó con la selección portuguesa durante varios años Como anécdota de Víctor Bahía, os comento Que cuando él tenía 12 años y jugaba en el Académica del ECA Su técnico decidió poner a Víctor Bahía, que era el portero suplente Porque el Oporto tenía interés en fichar al portero titular de la Académica Así es que puso a Víctor Bahía para que el técnico del Oporto no lo viera jugar Y sin embargo, acabó maravillado precisamente con este hombre, Víctor Bahía Así es que se llevó al portero de la Académica Vamos, del tirón Vamos con el siguiente jugador Que muchos, he oído esto en varias ocasiones ¿Quién es Lalas? Y que solo está ahí porque es estadounidense y abre el mercado estadounidense Bueno, pues siempre depende de con quién lo compares, ¿no? O sea, que hay otros jugadores que han sido más leyenda o que han ganado más cosas Es cierto, pero lo que hay que reconocer es que en Estados Unidos Lalas es toda una leyenda, toda una leyenda Él era jugador de hockey y en realidad Lo que pasa es que su padre, de descendencia griega Le apasionaba el fútbol y le inculcó de alguna forma esta pasión Así es que Lalas decidió aprobar suerte en el fútbol Y, bueno, pues no lo hizo nada mal Disputando dos mundiales de forma consecutiva Y jugando los 90 minutos en todos ellos Así es que, bueno, decir que es inconfundible Su pelo naranja y sus grandes barbas naranjas también Y lo hacen un jugador con cierto carisma Un poquito especial, ¿no? Un poquito especial, inconfundible, sin duda, dentro del campo Lalas Además, su buen juego hizo que los objetadores europeos se fijaran en él Y es el primer jugador estadounidense que ha jugado en el Calcio Este jugador inglés es el noveno que más internacionalidades ha tenido con su selección La inglesa Bueno, ha ganado muchísimas, muchísimas cosas en el único club en el que ha estado El Manchester United Bueno, además, este jugador es repescado de la cantera por Alex Ferguson Y ha disputado dos copas del mundo Tres eurocopas Y ha ganado 27 títulos nacionales con su equipo El Manchester United Y también cuatro internacionales Entre ellos, bueno, pues una copa intercontinental Dos copas de la UEFA Champions League Y una copa mundial de clubs Y en el lateral izquierdo No podía faltar Roberto Carlos El brasileiro Bueno, claro que sí Durante su traga como futbolista Fue considerado el mejor lateral izquierdo del mundo Y uno de los grandes laterales de la historia Destacaba por su técnica, por su velocidad Y por su fuerte remate Como no, ¿no? Esas pedazo de faltas endiabladas Que lanzaba de vértigo, ¿no? De vértigo Además, grandísimos goles como aquel que le marcó a Francia O ese gol imposible que le marcó al Tenerife Bueno, pues hacen de este jugador Que este jugador sea más recordado Si cabe aún, ¿no? Prácticamente su carrera se desarrolló en el Club Merengue En el Real Madrid Donde ganó cuatro ligas Tres ligas de campeones Dos copas internacionales Entre otros títulos Y con la selección brasileña Fue internacional 125 veces Y ganó la Copa del Mundo del 2002 La Copa Confederaciones del 97 Y las Copas de América del 97 Y del 99 Casi nada está Roberto Carlos Como MCD, además, os traigo a Reijard Bueno, vaya jugadorazo Tanto en la vida real como en el juego La verdad es que va francamente bien Medio centro defensivo Formado en las categorías inferiores del Ajax de Amsterdam De su país, Holanda Llegó a jugar también en el Zaragoza Aunque tan solo 11 partidos Y sus grandes éxitos como futbolista Los consiguió en el Milan Donde pasó la mayor parte de su carrera Y coincidió con jugadores como Ruth Gulli y Marco Van Basten Sus compatriotas Y vaya tridente holandés tenía el Milan De aquel entonces Bueno, además Era conocido mundialmente como Todocampista por excelencia O el Cometa Dada su capacidad De jugar en todas las posiciones Desde centrocampista defensivo Hasta media punta goleador Así es que este jugador Nos vale para absolutamente todo Numerosos los títulos conseguidos con el Ajax Numerosísimos los conseguidos con el Milan Importantes títulos Y nada Leyenda sin duda Y no nos podía faltar un jugador argentino En esta plantilla Y por supuesto hemos contado Con los servicios de Juan Sebastián Verón La Brujita Claro que sí Bueno Ha jugado en numerosos equipos Como Estudiantes de la Plata Boca Juniors Luego en Italia La Sampdoria El Parma La Lazio En Inglaterra También jugó en el Manchester United En el Chelsea Y volvió a Italia Para jugar en el Inter de Milan Bueno Ha jugado en numerosos equipos Ha ganado numerosos títulos Ha participado en tres copas del mundo Y bueno Pues francamente Un jugadorazo Este Este Centrocampista Que era conocido mundialmente Por su grandísima técnica Y por su grandísima pegada También por supuesto Vamos con el otro medio centro Y la verdad es que Aunque los hay mejores Y Y Y más Leyenda ¿No? Eh Francamente Por los pedazos de números que tiene en el juego Y por lo que Y por lo que vale Eh Pues francamente Kane es uno de los jugadores Que os recomiendo que fichéis Si Si queréis algún centrocampista de leyenda Bueno Este pedazo de jugador Que inició su carrera deportiva En el Nottingham Forest Donde duró tan solo dos años Antes de ser traspasado al Manchester United Vistiendo la camiseta roja Con el dorsal número 16 Donde durante muchos años Fue su capitán Y ganó además Bueno Numerosísimos títulos Que No voy a mencionar Que nos extendemos Demasiado Vamos con ese MCO Deco El decodificador Deco Bueno Una leyenda retirada Tampoco hace demasiado ¿No? Y bueno Pues los que nos acordamos De verle jugar en el campo Pues era Era todo un espectáculo Ecuador brasileño Nacionalizado portugués Bueno Su carrera la comenzó Precisamente En su país de origen En Brasil Eh Luego Más adelante Llegó al Benfica Y Más adelante Eh Decaió en las filas Del Oporto Bueno En el Oporto Jugó seis temporadas Llenas de éxitos Tantos colectivo Como individuales Que lo catapultaron A lo más alto Del fútbol portugués Y europeo A las órdenes Como no De José Mourinho Bueno Más adelante Estuvo también jugando En el Barcelona Bueno En el Barcelona Él tuvo que retrasar Un poco su posición Porque coincidió Con otro crack Ronaldinho Y Deco Pese a retrasar su posición Se convirtió En todo Un centrocampista Completísimo Todos los robos El trabajo Que hacía En el centro Del campo Bueno pues Era formidable Y se adaptó La verdad es que Francamente Muy bien Otro jugadorazo De leyenda Por supuesto Y como punta De ataque Que a mí me parece Bastante curiosa La posición Que adopta En el juego Delantero centro Risto Stoikov Aparte De Cristiano Ronaldo Tenemos a este Búlgaro Que consiguió Ser galardonado Con el Balón de Oro Como mejor futbolista europeo En el año 1994 Equipos por los que ha pasado El CSK de Sofía De Bulgaria El FC Barcelona También jugó En la Serie Italiana Con el Parma Entre otros ¿Vale? Porque luego Bueno ya sabéis Que se va a otros equipos Bueno se fue a Arabia Saudí A Japón A Estados Unidos Tal 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 Y bueno pues este es el equipo Que tengo Que tengo hecho Con estas leyendas Y ahora Por supuesto Vamos a ver Si todas juntas Funcionan como Como deberían Vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 Maybe for tonight, give me everything you got So, when this record drops, know it's time to rock